fortnite pero tú don't fact vamos a probar esta nueva temporada y veremos el rendimiento que tiene en la consola el link está en la descripción del vídeo síganme en tiktok instagram twitter facebook la plataforma morada y discos se les agradecería bastante vamos a ver sus fps y sus gráficos así es vamos a darle la meta de likes van a ser unos 20 likes si no no voy a ver más vídeos gente ni modo ok empezamos mal porque creo que no se grabó mi audio no estoy seguro voy a que ver ahorita vamos a ver después de un largo tiempo sin traer este juego para la consola y vamos a ver los gráficos a toda madre vamos a caer a donde están mis compañeros vamos a parar otros modos también este no sé hay varios modos así que voy a probar los más que serán reconocidos por decirlo el royal de siempre tal vez el de rocket que yo creo que yo nunca probé el de rocket así que este va a ser la hora para probar como no tengo pantalla estoy jugando va en base la capturadora y es un pedo porque tiene y ley esta madre lo que se puede mover el bar del personaje mientras no se da cuenta que estoy acá voy a darlo a ver si no se da cuenta que estoy acá voy a darlo voy a darlo pues como veo hasta acá hasta un lado pues venga tu madre me trae tremenda granada por allá a ver voy a probar esto uy la la pura destrucción masiva se ve bonito el carro se anda pelando con unos bots creo que excelente derribé a uno a ver a ver hay unos ahí viejo como ha llegado un compañero tan rápido hasta el otro lado no se preocupen va a estar bien creo que mejor los dejamos libres a ver bueno no pues las orejas de albueces ahí que pedo una esmeralda del caos a que pedo la puma bien 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 excelente para afuera un turbo por aquí pierdo atravesamos gente le hicimos fatal ok pues todo va bien por ahora me da mucho gusto que vaya bien también nos comea viejo igual no es necesario que lo ataquemos what the fuck un carro unos 49 50 frames pues está bien dentro de lo que cae o sea nada se me olvidó que no era necesario tanto tener el frame reactivado en este caso porque xbox el fornite de aquí pues más nada si pasa por el círculo ojo 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 wow chaval venga tu madre esto es turbo chilo tu madre está difícil controlar esta vaina pero yo me divierto acá a ver venga tu madre venga tu madre mucha gente digo que injusticia eh uy que bien maté a uno que milagro se bajaron los fueses a 24 pasó del lanzo con este terminan los tictos así como para arriba va a ser el otro hombre océano venga tu madre qué imbécil wey uy estuvo cerquísimas he practicado aunque ustedes no lo crean no no ni mejor neta lo dejé en el olvido ok ayúdame viejo disparame también ok está muertísimo este ojo venga tu madre esa explosión que oh mi hijo mi hijo tenía balas explosivas que mal pues iba bien el juego aunque tuvo un pequeño bajoncito en un punto y este wey pura nada nos esperó este está loco pues vete wey y nos revives no digo no es como que sea mala idea revivirnos realmente me aventé con esa arma van a decir no no es el arma es la persona que controla el arma si pero si no lo he usado o sea como funciona eso si no voy a no soy adivino este wey tiene cara de que no nos va a revivir o sea tenemos tiempo pero no se como se está curando que no estoy viendo cuando se cura excelente mató al bueno creo excelente oye es re bueno este yo lo he cagado ya recogen nuestras mendigas fichas wey no hay nadie ahí supongo que eso es un carro chetado si esto tictos de que la gente se anda medio quejando de los carros creo que vi un comentario que decían aunque el carro explote se bajan si puedo si puedo si puedo si puedo ayuda y mi equipo están haciendo pendejo que será qué pasó no me fijé que se fueron pensé que seguían acá pero va a ocultar uno que hay como mientras mi equipo que me quiere mucho me preocupa pura nada se están muriendo ya es una gran partida de forma gente vamos a no sé a jugar todo estoy viendo que va a haber pelea de puños sin sala pero hay mucha gente wey mejor ya vale vamos a tercero que bien estamos cerca de la victoria no sé si ya lo arreglaron eso pero según yo siempre ha ido siempre ha ido mal en esa isla así que cayendo cayendo son unos 28 34 frames 44 perfecto independe no creo que ahí bajó no mames como digo a mi acá un gatuma aquí hay un wey cuidar vamos a ver vamos a ver también no ok le falta mis bromas excelente me oculto bien a ver que podemos hacer tu compañero está arriba yo gafo uy si alguien acá uy mi madre viejo me oculto me oculto me oculto me oculto valimos gorro porque este wey además me falta un spot ay no malísimo no duramos ni 5 minutos creo duramos más cayendo que jugando ay no es el mendigo lugar donde están los vatos estos igual ya está cayendo más gente para ver que tal va es una buena oportunidad gente se viene se viene no duramos ni más agarra el chinga agarro la arma y yo las balas tengo nada para pelear ayudo 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 no 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 es que ayude verga que me dedico mi compañero como viejo van a ganar ok pero demostramos que forma cuando hay más personas en un punto se le batalla baja los fps de las personas de allá al fondo vamos vamos convierte en rosa esto ya estoy a marchar ya no podemos si sin nada si sin moverle el test la prueba está bien puede ser no esto se lo deseará de rapa solo no tengo idea de que si quieres que haga ok es un turbo automático está bien excelente que es esto que pues ah ok ah puedo volar sin que para apurarlo está bien es una pruebita no creo que afecte mucho que wey pero pues apúrate no sé es el 2 el 2 hay que darle al 2 cuando acelerar hay que darle al 2 ah ok a tu madre que ver está dando un turbo ok pues el rendimiento está bien yo pensé que iba a estar un poco a lo mejor en algún otro mapa ahí donde el rollo sea muy ¿cuántas vueltas son? 3 excelente esta última vuelta este yo lo veo bien si me fue tenga tu madre el tráfico se ven bien no puedo apreciarlos bien porque estoy manejando bastante rápido entonces no puedo ver que tan bien se ve por lo que estoy viendo por ejemplo ahorita va bastante bien va se ve muy bien en octavo en octavo hay que terminar en octavo hay que terminar en octavo cerca de la calle la reje ay no hay que picarle no sé cuándo se pica oh este es diferente que bien a lo ve este wey a shillot a shillot a lo mejor si no me hubiera pegado si les hubiera arrebasado si ya sé que me ralentizo oye pero se ve bastante bien ahí uy no agarré eso mejor me voy al extremo al accidente ok ¿quiere mantenerme aquí al extremo? o bueno no es como que pueda estuvo cerquísimo fácil agarro si se puede increíble estoy en primero gente me tocó con bots de seguro no sé si fue buena idea castar mi turbo bien con que quede en segundo o en los primeros lugares estoy feliz ok aquí me voy para este lado no como rayos no me agarré no voy a alcanzar eso excelente ganamos en primer lugar gente luego fortnite lo voy a dejar para otro momento no estoy tan seguro si jugarlo o esta vez podemos decir que podemos decir que fortnite va bien va aceptable oye no probé el modo de guitarra es cierto no me acordaba pero no lo veo o como está el pedo con estos ya estos modos que parecen Roblox pues así le vamos a dejar gente fortnite jugando varía bastante gente la verdad entonces de me va a ver solo esto yo no le pico nada entonces fortnite puede ir en alrededor de 30 a 60 fps con ciertos tirones en algunos puntos y depende de las ocasiones esto hablando del battle real y para el modo de rocket league o rocket league rocket racing pues ahí tenemos bastante estabilidad de 60 fps que va bastante bien en cuestión de calidad para los ambos modos están bastante buenos están muy bonitos todo no noté algún defecto o me estoy quedando ciego bueno espero que les haya gustado el video gente suscríbanse siganme en las redes sociales que eso me debería bastante y nos veríamos hasta la siguiente que creo que va a ser el battle duty que se note